El Real Madrid fue el último equipo que se clasificó a la final de la Liga de Campeones ganándole por un tanto contra cero al equipo de Manchester City. La gran final va a ser nuevamente madrileña, se van a enfrentar el próximo 28 de mayo en la ciudad de Milán, en el estadio Giuseppe Meapsa. El Real Madrid frente al Atlético de Madrid reeditando la final que se disputó en la temporada 2013-2014. Es la decimocuarta vez que el equipo que dirige actualmente Cinedine Zidane clasifica a una gran final del torneo más importante que se disputa en Europa y esta vez va a tener la oportunidad, en este caso el Atlético de Madrid, el equipo que hoy dirige el Cholo Simeone, de tomarse la revancha de la última vez que se enfrentaron cuando en la prórroga al minuto 94 Cérico Ramos consiguió el tanto del empate que terminó llevando hacia un tiempo extra en el cual el Real Madrid terminó ganando por el tanto contra. Aparte de eso, bueno, esta jornada también tuvo mucho que ver con el campeonato local, se enfrentaron en la ciudad de Cochabamba, Wilterman frente al equipo de San José y aquí en Santa Cruz, el equipo de Blooming, se enfrentó a Universitario. ¿Cómo le juega Wilterman? ¿Cómo le juega a Blooming? Dos empates, dos a dos en Cochabamba, uno a uno en Santa Cruz, que deja todavía abierta la posibilidad de decir si hay campeón o no hay campeón este fin de semana. La única forma de que se dé una vuelta olímpica en la ciudad de Cochabamba cuando Wilterman reciba a Real Potosí es que el equipo que actualmente dirige, en todo caso el venezolano César Faría, no le gane este día jueves al equipo de Sport Boy, y aparte del domingo, Universitario pierde frente a San José. Caso contrario, si es que los equipos que son escoltas en este momento de Wilterman consiguen ganar, la definición del campeonato va a quedar para la próxima semana. En mis manos es la etapa del suplemento 10 que se va a circular este día jueves, donde se prioriza la Champions League conjuntamente con los partidos que se disputaron en esta fecha del campeonato local. Titulamos con Madrid rumbo a Milán, porque obviamente todo se entró en la gran final, con Carret Bell que terminó marcando el único gol que le permitió al Real Madrid volver nuevamente a una final del torneo más importante que se disputa en Europa. Mientras tanto que en la página web 10.gov estamos abriendo en estos momentos con Wilterman deja escapar el triunfo en el final. Dos temas adjuntos, en este caso el empate de Blooming y la gran victoria del Real Madrid que va por la undécima Copa de Europa tras clasificarse a la gran final.